Hola hermanitos de Semillas de Fe, qué hermoso momento vivieron nuestros hermanos de la parroquia San Martín de Porres en Saltillo, México. Al momento de la consagración, la Eucaristía se volvió roja. Miremos el video. ¡Gracias! 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 Vamos a repetirlo nuevamente en cámara lenta. Qué hermoso momento. Cuando la hostia consagrada en manos del sacerdote se vuelve de un color rojizo. La vida es la noche y el agua y el agua es la fuerza que esté dentro delrupo y el paciente y el agua que él se volvió a았는데 que él se esté dentro de la Abigail. Poden llegar a todos ustedes, porque este es el gran mensaje de sangre de los miembros de la Iglesia, que se ha tratado para ustedes y por muchos, para que todos los pecados han visto el Código de la Iglesia. La luz está aquí, tan cierto como el aire que me es frío, tan cierto como la media se levanta al sol, tan cierto como yo me hablo y me puedes oír, María está aquí, tan cierto como el aire que me es frío, tan cierto como en la mañana se levanta al sol, tan cierto como yo me hablo y me puedes oír. Así, Padre, 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 Dios.